Un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo en el observatorio Cielo de Aguilar y surgió la idea de tener un espacio dentro del observatorio más adecuado para recibir instantes. Ahí en el BAFA tenemos un telescopio antiguo, es una pieza de museo, que es lo que estábamos utilizando para que la gente pudiera ir y mirar por el telescopio. Pero la cúpula es bastante angosta y es complicado, digamos, entrar ahí con grandes grupos. Si bien es un equipo muy lindo y muy apto para hacer observaciones visuales, no lo podíamos usar, nos quedaba chico ya. Así que surgió la idea de desarrollar un playón de observación y un lugar donde pudiéramos contar lo que se va a ver y poder manejar grupos grandes, elementos de alta tecnología, cosas que nos asistieran a mostrar el cielo sanjualino durante la noche y ahora también durante el día con mayor facilidad. Digo durante el día porque hemos adquirido por el eclipse del año pasado tres copias solares, que también nos vamos a poner a disposición de la gente para hacer observaciones durante el día, justamente apenas podamos abrir al público. Desde que el eclipse generó tanto interés, pudimos llegar muchísimo mejor con estos temas a la gente. A las personas les interesa muchísimo la astronomía, el cielo nocturno. El eclipse les llamó bastante la atención y les permitió saber que hay espacios en San Juan, específicamente el Oafa y la estación de altura de Carlos Chesco, pueden ir y observar el cielo nocturno y también el cielo diurno con las tres copias solares. Nos dio a conocer bastante. Por eso trabajamos muchísimo en conjunto con el Ministerio de Turismo, quienes pusieron una gran inversión en el material que hay dentro del Centro Interpretativo, justamente a raíz de la colaboración con el eclipse. Ellos nos agradecieron toda la movida que hicimos en conjunto con todo este material que de otra forma no habríamos podido acceder a él. Así que nosotros estamos bastante agradecidos al Ministerio de Turismo y Cultura por ello. Y nos han ayudado a generar justamente material, videos, timelapse. Timelapse son videos nocturnos acelerados, donde uno puede ver el paso de las estrellas de la Vía Láctea por encima de tu propia cabeza. Esos los hicimos con imágenes, con material que yo he estado capturando durante el turno de observación. Mientras el telescopio trabajaba, yo me dedicaba a poner las cámaras en distintos puntos del observatorio y hacer tomas en el cielo nocturno. Esos los aprovechamos en el Centro Interpretativo, pero necesitábamos alguien que lo pudiera editar en un video que se viera lindo. En eso nos ayudaron muchísimo desde el Ministerio de Turismo y Cultura. Así que fue un lindo esfuerzo en conjunto y todo a raíz del eclipse, justamente. El eclipse nos dio muchísimo a conocer en la provincia y en el país. Y desde entonces hemos tenido muchísimos visitantes hasta que se decretó la cuarentena, por supuesto. Y esperamos que cuando se levante la cuarentena y cuando lleguemos a la nueva normalidad podamos recibir de vuelta gente y ahora de mucha mejor manera con este Centro Interpretativo nuevo. Sí, tan desconocido y tan familiar, ¿no? Porque lo tenemos sobre nuestras cabezas todas las noches. Pero como nos hemos convertido en habitantes de las ciudades, durante las noches nos guardamos bajo techo y tenemos entre el cielo y nosotros un techo y un montón de luces. Y hemos dejado de apreciarlo justamente el cielo nocturno, que siempre está ahí. Y a los chicos que mantienen esa curiosidad intacta, le llama la atención primero. Nos gusta más centrarnos en ellos. Por eso también el Centro está muy preparado para recibir escuelas y contingentes de chicos y docentes, por supuesto. Pero aparte también adultos que los acompañen y que no se aburran, porque esto es realmente lindo. Y bueno, recuperar un poco de esa curiosidad y esa maravilla por el cosmos que teníamos siempre desde chicos, ¿no? Que bueno, los que trabajamos ahí los seguimos teniendo y lo que queremos hacer es compartirlo. Se va a ir modificando, por supuesto. Todos los elementos interactivos que hay adentro son modificables, van a mostrar cosas distintas y se ponen de acuerdo al tema de observación, ¿bien? Por ejemplo, tenemos proyectores holográficos que van a mostrar los planetas que se van a ver durante la noche. Las pantallas, los proyectores, el proyector del planetario del techo van a mostrar qué es lo que se ve durante la noche que el cielo va cambiando mes a mes, de un año para el otro. Y cuando tenemos algún evento específico, como el paso de un cometa o el eclipse, que se viene ahora en diciembre, que se va a dar de forma parcial, y el centro interpretativo se va a vestir una fiesta para eso, digamos. Va a tener material desarrollado para ello, justamente. El ingreso, de momento, vamos a ver cómo sigue la situación del país más adelante, pero de momento tiene un costo de 100 pesos por persona. Y bueno, en este momento el costo es cero porque no estamos abiertos al público hasta que se normalice la situación. El centro interpretativo es un sueño que...